Bueno, pues con su permiso, compañeros de la Comisión de Desarrollo Humano y Asuntos Metropolitanos. Bienvenido, William Conrado Alarcón, Secretario de Obras Públicas, a usted y a sus colaboradores, bienvenidos. Gracias. Bueno, no creo yo que no pase nada, ¿verdad? O sea, la pandemia sí es un fenómeno que inclusive no solamente plantea salidas de carácter democrática, sino plantea salidas de carácter fascista, ¿no?, en un caso determinado. En relación a su comparecencia, el contexto que observamos es que la calidad de vida de una población está directamente vinculada a la infraestructura y al equipamiento urbano. Así como de espacios públicos dignos para el esparcimiento y recreación, estos componentes permiten fortalecer el tejido social y la seguridad. En el caso del estado de Quintana Roo, cobra más relevancia si consideramos que es el centro turístico más importante a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Contar con una infraestructura carretera, vialidades, espacios públicos dignos, hospitales, escuelas y sobre todo vivienda digna es una de las más altas aspiraciones de la población quintanarroense. Que no tenemos una clase empresarial con esa sensibilidad y que sean efectivamente socialmente responsables. Eso lo deben saber los funcionarios del gobierno, porque ellos tienen una relación permanente de negociación, si se quiere llamar así, sobre los intereses de ambos, tanto los empresarios como el propio gobierno, que debe defender los intereses del pueblo. Es por eso que el gobierno, dentro de su ámbito de competencia, debe realizar las gestiones necesarias para proveer a la población de esa calidad de vida al cual todo ser humano aspira. En el caso del estado de Quintana Roo, en el periodo que se informa, según datos de los anexos estadísticos, la inversión fue reducida y prácticamente en obras de modernización de vialidades urbanas e infraestructura. No se reportan escuelas, parques, hospitales, canchas deportivas. Hasta cierto punto es entendible ante la carga enorme que tiene el estado por el pago de la deuda pública, que es enorme y cada día se acrecienta más, siendo limitados los recursos para obra pública. Sin embargo, no es admisible que el presupuesto destinado a la comunidad social sea un 140% más que a la obra pública. Ahí hay un tema que ya corresponderá a nosotros como diputados, a ver si seguimos manteniendo presupuestos que en este momento, a nosotros nos parece, deben ser redireccionados para atenuar la enorme crisis que está fermentándose y que puede tener salidas que no deseamos nadie, pero que si no se atienden, bueno, pues la propia sociedad buscará sus propios corredores de salida. Preguntas. Según el presupuesto autorizado en el 2020 para la Secretaría de Obras Públicas, fue, bueno, tengo dos datos en realidad, uno de 101 mil millones 660 mil 531 pesos, que entiendo que fue el presupuesto del 2019, como se cruzaba de junio de un año a julio del otro año, y en el 2020 fue de 103 millones 24 mil 846 pesos. Mi pregunta es, ¿cuánto se ha ejercido de estos presupuestos? Mi pregunta número dos, ¿cuánto de este presupuesto se destinó a la obra pública y cuánto al pago de personal y otros rubros? Porque ha sido recurrente al escuchar a los comparecientes que hay una media del 80% del presupuesto que se tiene, el 100%, 80% es para gasto corriente, entonces, ¿qué queda para hacer obra? Es de reconocer lo acertado del Gobierno del Estado de destinar recursos, aunque muy reducidos, a cinco municipios del sur. Según el cuadro estadístico 5.30-3227, inversión por municipios según tipo de infraestructura, de julio del 2019 a julio del 2020, la inversión se destinó principalmente a rubros como urbana, dignificación, carretera, cultural y esparcimiento. Se invirtieron 274 millones 212 mil pesos en ocho municipios, en 42 obras, con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, FAFEF, y el Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados, FIES, además del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FICE, y el Programa Estatal de Inversiones, PEI. Es de llamar la atención que el PEI, que ya dijimos que el Programa Estatal de Inversiones, con el Préstito Bancario y el FAFEF, que ya dijimos que es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, solo invirtieron para dos obras, por un monto de 14 millones 473 mil pesos. Es decir, el Estado solo aportó el 5% y los demás, fondos y fideicomisos, el 95%. Pregunta número 3. En caso de que estos recursos federales sean reorientados, ¿han considerado presupuestar para el 2021 más recursos para el Programa Estatal de Inversiones, el PEI? De lo contrario, podría ser cero obras de gobierno. Pregunta número 4. ¿Por qué al municipio de Puerto Morelos no se le destinó inversión alguna? Pregunta número 5. ¿Por qué se destinó el 70% solo a tres municipios, Benito Juárez, Cozumelio, Tompe Blanco, del total de la inversión? Pregunta número 6. ¿Todas estas obras fueron licitadas o fueron por asignación directa? Pregunta número 7. ¿Por qué no se invirtió en parques, escuelas, hospitales, canchas deportivas? Por sus respuestas, querido secretario, le estaría agradecido. Y si usted me lo permite, entregaré mis preguntas por escrito, para que en caso de que usted no tenga ahorita la posibilidad de dar respuestas puntuales, me lo haga también por escrito. Es cuanto. Sí, muchas gracias. Voy a tratar, diputado, con todo gusto, le entregaré la, cuando me pase la presión, se la voy a hacer llegar por escrito. Todo lo que usted me acaba de preguntar está en el documento, pero sí quisiera decirle algo. Yo no le voy a decir que hay un equilibrio entre el personal y las obras, no, no le voy a decir, porque son dos cosas diferentes. Yo tengo, por parte del gobierno del Estado, aprobado un presupuesto de gasto corriente. O sea, lo que me cuesta, la secretaría, el personal que yo mencionaba, de gente de confianza y sindicalizados, lo que me cuesta fueron 106 millones de pesos. Esos están aprobados, están publicados en el periódico oficial. Pero aún así, le digo que nos hicieron una rebaja a mitad del año, cosas por el estilo. Esto no tiene nada que ver que yo haga 100 millones de obras o haga 1.000 millones de obras, ¿de acuerdo? Esta es gente que está ahí trabajando en la secretaría. Donde no funciona, es, yo hago, no una sola, yo presento un proyecto de obras para el siguiente año, pero no se acostumbra, no está, de que me respondan con un oficio y me digan, de los 1.000 millones de pesos que pediste, te voy a aprobar 900 millones. No existe tal documento. Créalo. Y usted tiene todo su derecho de investigar, de otro lado, lo que William Conrado está diciendo en este momento. No existe eso. Cuando pedí los 103, los 1.003, cuando pedí los 1.006, no se da. Sino que sobre la marcha que va saliendo, el dinero del federal, del estatal, una necesidad, una demanda ciudadana, un paro de un camino, entonces van saliendo las cosas. No es que sea falta de plan en sí. Porque yo ya entregué mi panquete. Es simplemente, yo no sé, yo desconozco cómo funciona la Secretaría de Planeación. ¿Por qué yo también me pregunto? ¿Por qué no me dan un oficio de que me dicen, mira, este año no me estés fregando y te voy a dar 500 millones de los 1.000 que pediste? Entonces, yo ya sé que voy a tener 500 millones de pesos nada más. No existe tal cosa. ¿De acuerdo? Sin embargo, las solicitudes sí están hechas. El documento sí lo hace la CEO y lo entrega. Hace rato, presidente, la de 4.000, están los 3.000 millones de Cancún y son 1.400 más de todo el Estado. Que le digo a mis compañeros, lo más seguro es que esta lista, independiente, amén de que por ahí salga una urgencia, prácticamente ya hicimos la lista 2021-2022. ¿De acuerdo? Porque ustedes, que saben más que yo de este asunto de política, el gobierno termina en septiembre del 2022, pero no se trabaja hasta el último día. Tenemos que cerrar mucho antes. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos queda es prácticamente un año de trabajo real, que es donde tenemos que aprovechar al máximo los recursos que hayan para poder avanzar y poder entregar las obras. No es nada agradable que yo me esté yendo de la Secretaría en septiembre del 2022 y estoy dejando obras abiertas. No es bueno, no es saludable. Lo que debemos hacer, lo ideal, es que hayamos terminado nuestras obras si nosotros seamos los responsables de responder ante ella. Entonces, no existe tal. Ojalá usted pueda por ahí investigarlo. Puerto Moreno no estaba incluido, también lo dije hace rato, porque no había... con los municipios trabajamos de la mano, pero con Puerto Moreno no habíamos podido trabajar y también lo dije con Soledad, no hemos podido trabajar, porque nos acercamos, pero no necesitan nada, están bien todos, pero si no me dices de qué puedo colaborar, pues no puedo entrar. Con los demás municipios sí hemos entrado. Si usted se da cuenta, en la lista del 2022, sí ya aparece Puerto Morelos, porque esto fue una solicitud que le hizo la Presidenta Municipal al Gobernador y ya está incluido. Pero aunque yo haga la obra, voy a hacer lo que el municipio de Puerto Morelos me diga que haga, no lo que yo quiero hacer. Y ellos me van a pasar su programa de obras. Y otra cosa, lo demás, la información que me está pidiendo es muy puntual. Le agradeceré, me dé el documento y el próximo lunes, de hoy en ocho días, de hoy en seis días, le estoy entregando la respuesta, diputado. ¿Sí? Bueno, a ver si nos podemos entender porque me confundió un poco, ¿no? ¿Me está usted diciendo que el presupuesto del 2019 y el 2020 fue para gasto corriente? Así lo entendí. Ahora, lo otro, ¿cuántos proyectos de programas presupuestarios de inversión en modalidad K entregó para este 2021? ¿Podría hacernos llegar sus propuestas de estos programas para el 2021? ¿Cómo es la pregunta, perdón? ¿Cuántos proyectos, o sea, programas presupuestarios, acuérdense que hay este programa basado en resultados, PBR, de inversión en modalidad K entregó para este 2021? ¿Eso que lo voy a entregar? Sí. ¿Cuántos minutos? Sí. Ok. Está bien. Es que sí me interesa, diputado, antes de que terminemos, que no se confundan los términos. Una cosa es lo que le asigna el gobierno del Estado a cada secretaría para su funcionamiento, para pagar luz, agua, sueldos, combustibles, viáticos y todo. Y otra cosa es el dinero asignado para las obras. ¿De acuerdo? A pesar de que nosotros en algunas obras tenemos indirectos de acuerdo a la ley, no sirven para los viáticos y combustible y arreglo de vehículos para la vida. ¿De acuerdo? Entonces, son dos cosas muy diferentes. no tienen nada que ver esto con el presupuesto autorizado o no autorizado de obra o presupuesto propuesto de obra. Cuando usted me ha hablado de los mil tres millones, seis millones, eso es exclusivamente de obra. Ahí no está nada incluido de personal ni de vacaciones ni de salarios, nada. Mi presupuesto de acá es personal, de acá del gasto corriente es otra cosa diferente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Yo digo, yo debería tener menos sindicalizados porque ya hoy en día no tengo mucha maquinaria, tengo muchos operadores, pero ya no tengo la maquinaria, pero la gente sigue allí y pues la verdad es que hacen poco, no hacen nada, pero allí siguen. Pero ya no depende de las operadoras públicas de programas de reducción de personal porque eso pues hoy en día no creo que sea lo más justo y sobre todo a las empresas que estamos viviendo hoy en día. Entonces, seguimos con esta gente ahí y como sea es una carga presupuestal para la Secretaría. Pero con todo gusto me interesa mucho, mucho así como a los demás diputados en compromiso, responder sus preguntas y sobre todo que quede la evidencia de que fue por escrito a mí de que a mí me interesa y a mí me interesa y 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 me interesa Bueno, entonces la petición sería que me desglose cuánto para gasto corriente y cuánto para gastos de inversión y la respuesta que me dé. Muchas gracias. 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 Gracias.